¿Qué es la gimnasia quinesica pre-parto? Buenos días, mira, la gimnasia quinesica pre-parto nace de una necesidad que yo hace muchos años que estoy trabajando en rehabilitación de piso pélvico y me di cuenta que es esencial preparar a las mujeres embarazadas para el momento del parto para evitar mayores secuelas y entonces una forma de, ya en el embarazo, de que las mujeres entiendan lo que es el piso pélvico, cómo hay que cuidarlo y cómo hay que trabajarlo es trabajar específicamente en algunas articulaciones, en algunos músculos, trabajamos la respiración y ir hacia el parto sin miedo sabiendo cómo va a ser y cómo van a estar preparadas es importante, el quinesiólogo sabe la biomecánica, sabe de músculos, sabe de articulaciones y bueno, creo que somos los indicados para hacer la preparación física para el parto así que bueno, las invito a todas las mujeres embarazadas a partir de 30 semanas todos los jueves a las 8 de la mañana en la Junta Vecinal del Barrio San Martín y bueno, vamos a ir aprendiendo de nosotras